Uriel Carmona, fiscal de Morelos, que ayer sufrió un atentado. Fue así, fiscal, buenas tardes, gracias por contestarme el teléfono. ¿Cómo fue? El aprecio es mío, Joaquín, gracias por recibirme, es un privilegio. Sí, efectivamente, fuimos objeto de una agresión. No llega atentado, pero sí fue una agresión. El convoy en el que viajaba yo, compuesto de dos camionetas, fue perseguido y alcanzado por un vehículo, tripulado por dos individuos masculinos, quienes nos cerraron el paso agresivamente, haciendo demandes propios de portar armas. Eso fue lo que me reportó mi equipo de seguridad. Y bueno, se les marcó el alto y fueron agredidos con el propio vehículo, lo utilizaron con un arma, atropellaron a mi jefe de escoltas. Afortunadamente, estaba lesionado, pero fuera de peligro. Y bueno, tuvieron ellos que usar el uso de la fuerza de manera razonable, conforme a los protocolos establecidos. Y ahora el Ministerio Público está investigando cuáles fueron las verdaderas razones del hecho. Yo instruí para que se respetaran los derechos humanos, la presunción de inocencia. Y ahorita, pues, estamos en el plazo constitucional de 48 horas para que se defina la situación jurídica de estas personas, Joaquín. A ver, ¿qué fue lo que pasó y a qué hora y exactamente en dónde? Alrededor de las 3 de la tarde, salía yo de la oficina que tenemos en el municipio de Temisco, que es la sede central de la Fiscalía del Estado, y me reportaron mi equipo de seguridad que nos venía persiguiendo otro vehículo, aparentemente en compañía de un segundo vehículo, una camioneta blanca tipo Mazda, que es de las que se han estado utilizando acá en Morelos para ejecutar personas, y estos hechos se le atribuyen a un importante grupo delincuencial que opera en Morelos. Y este vehículo nos da alcance en la autopista México, perdón, Acapulco, Cuernavaca, a la altura del Polvorín. Esto es al sur de la ciudad. Y este vehículo nos cierra el paso. Mi chofer hizo una maniobra evasiva. Yo continué mi marcha y el vehículo escolta les marcó el alto a estas personas, quienes no atendieron a los comandos. Y bueno, digamos que coloquialmente les aventaron el carro, lo atropellaron a uno de ellos, y bueno, fueron asegurados. Y ese es el resumen de lo que pasó, Joaquín. A ver, ¿cómo que atropellaron a uno? ¿Quién se bajó o qué? Mi jefe de escolta se bajó a cuestionar a estas personas para saber cuál es el motivo de la agresión. Y entonces ellos le... A ver, fiscal. A ver, fiscal, para imitar. Sí, te escucho, Joaquín. Dice usted que ese coche le cerró el camino a su coche en el que viajaba usted? Así es, así es. O al de la escolta. Al mío. ¿Y cómo lo dejaron pasar los de la escolta? ¿Perdón? ¿Cómo lo dejaron pasar los de la escolta? Sí, el coche nos rebasó y se atravesó al vehículo en punta, que es donde yo viajaba. Ajá. El coche evadió ese primer cierre y el vehículo escolta que venía atrás detuvo a estas personas, les hizo indicaciones de que se detuvieran, se detuvieron, descendieron los escoltas de la camioneta de la fiscalía para interrogarlos, para preguntarles, para saber quiénes eran. Y estas personas los agredieron utilizando como un arma el vehículo que tripulaban, atropellando así a mi jefe de escoltas. Entonces tuvieron que realizar algunos disparos dirigidos al motor del vehículo para inhabilitarlo. Y después estas personas los agredieron físicamente, intentaron despojarlos de sus armas, los amenazaron, en los exámenes de toxicología salieron positivos a metanfetaminas, a cocaína y alcohol. Entonces pues venían intoxicados, se les aseguró, han circulado algunos videos donde se señala un probable abuso policial. Y bueno, ya instruimos al personal para que se investigue a fondo y si hay que sancionar algún abuso de la fuerza, pues no lo vamos a dejar tampoco impune, Joaquín. Sí. A ver, pero estos que detuvieron, ¿iban armados o no? No, Joaquín, no iban armados. Pues entonces, ¿cómo le van a intentar, perdón, con todo respeto, un atentado al fiscal de Morelos, con todo y escoltas, sin un arma? No sé, digo, lo oigo y... Por eso decía que no es un atentado, es una agresión, fue un cierre a la circulación que llevábamos y después el atentado a la vida de los escoltas fue arrojarles el vehículo, atropellando a los escoltas. Eso sí. Eso sí. Por eso es que los tuvieron que asegurar y poner a disposición del Ministerio Público. Entonces... Dígame una cosa, el miércoles se va a solicitar su desafuero como fiscal de Morelos, en la Cámara de Diputados. No se va a solicitar mi desafuero, lo que tengo entendido es que se va... Hay un dictamen de la sección instructora donde se está planteando que, en realidad, el fiscal de Morelos no cuenta con fuero, lo que en automático dejaría sin fuero a los fiscales autónomos del país. Sin embargo, no estamos de acuerdo con esta postura porque yo promoví un juicio de amparo en contra del proceso de desafuero, donde una juez federal, una juez de distrito, me concedió una suspensión definitiva para que no se resolviera en definitiva el juicio de desafuero hasta que terminara antes el juicio de amparo. Y en esta resolución de suspensión definitiva se parte de la premisa de que el fiscal de Morelos sí cuenta con fuero constitucional. Entonces, violar esta suspensión es una transgresión al Estado de Derecho que pudiera implicar incluso la comisión de un delito. Esa es la situación en la parte jurídica, eso es lo que yo entiendo como abogado. Sé que hay aquí implicaciones políticas, ¿no? Ahora voy a eso. ¿El fuero es federal o estatal derivado de la Constitución de Morelos? El fuero es federal y a la vez es en coordinación, en concordancia con precepto de la Constitución local, porque el artículo 111 de la Constitución Federal le otorga a los fiscales del país, a los autónomos, el fuero federal, en tanto que las constituciones estatales les reconozcan autonomía. El fuero de los fiscales no depende de ser fiscales, depende de ser titulares de un organismo autónomo que toma decisiones independientes y el fuero es un sistema de protección a los servidores públicos autónomos para que puedan realizar su trabajo con independencia y no ser sujetos de otros poderes o de otras autoridades que les puedan impedir esa autonomía. Ahora, en lo político que me decía, ¿qué es lo político en esto? Mira, lo que todo el mundo sabe, que es un secreto a voces aquí en el estado de Morelos, es que el gobernador Cuauhtémoc Blanco, desde que llegó al gobierno, desde que empezó su administración, ha intentado obligarme a dimitir en el cargo, me ha presionado para renunciar, pues para asumir el control de la institución con todo lo que esto conlleva, y en 2018 ya promovió una vez mi destitución ante el Congreso Estatal, haciendo valer la supuesta falta de exámenes de control de confianza que aclaro, sí tengo, fue la propia Fiscalía General de la República quien me evaluó y me entregó mis resultados. En ese primer proceso ante el Congreso de mi estado, yo me defendía en la vía legal y no prosperó en mi contra. Eso fue en diciembre de 2018. Ahora, en diciembre de 2020, se hace un intento de nueva cuenta, pero ya ante la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, bajo los mismos argumentos. Pero ahora hay una pequeña variable de lo que se me acusa, es de que cuando fui designado fiscal del estado, yo no contaba con anterioridad esas evaluaciones de control de confianza. Sin embargo, esas evaluaciones, Joaquín, no son requisito constitucional en Morelos para ser designado fiscal, ni en ninguna otra constitución del país se exige que las personas que serán designadas fiscales autónomos cuenten con esos exámenes antes de la designación. Lo que es una responsabilidad es someterse a esas evaluaciones como un requisito de permanencia, pero no de ingreso. Entonces, se me está acusando por la CEDO de un hecho que no es constitutivo de ningún delito. Bien. Pues gracias, fiscal, y vamos a ver qué pasa el próximo miércoles. Juan, un saludo. Muchísimas gracias, Joaquín. Buenas tardes a tu auditorio. Buenas tardes. Es Uriel Campos, fiscal de Morelos. Vamos a ver si el miércoles procede el desafuero o no.